Emocionado y agradecido con Enrique Arreola, Ricardo Dazzo y Coqui, donde el equipo hace racing, ellos me invitaron a correr la carrera a las 6 horas, pero no lo tenía previsto en mi calendario, no me había puesto ni a pensar en la carrera, estaba pensando en lo que era el mundial, yo me fui a Holanda a probar el auto nuevo, a hacer todos los entrenamientos y me llamaron, nos queremos juntar contigo, para que nos ayude a coordinar, como dice siempre, y yo, queremos que corras con nosotros, pequeño problema, le llevo una cabeza a los dos, pero en verdad entré muy cómodo del auto, no me sentí incómodo y eso es lo más importante, porque si hubiese un auto incómodo es lo peor que puede haber durante dos horas sin parar, es muy traje. Ahora, cuando tú dices que no lo tenías planificado y que surge de repente, ¿con cuánto tiempo de anticipación te avisan? Que ahora ha sido dos semanas, una semana y media. ¿Demoraste en decidirte o todo lo que nos has contado fue una fracción de segundos y dijiste? No, yo le dije vamos, pero yo me voy de viaje, le digo, no me podía entrenar, regresé, entrené el sábado 20 vueltas, y después ya vino toda la semana y todas las prácticas. Si bien es cierto, todos compiten para ganar, pero a veces el objetivo de ganar es ya muy deseado por unos, y por otros, no digo que no sea tan deseado, pero no hay tanta ansiedad. ¿En este equipo tenía la ansiedad? El equipo la tiene, y a veces era Enrique por la apuesta grande que hizo para un auto como esto. Por eso, y tu decisión de decir sí, no, o sea, comienza a ganar la apuesta instantánea, igual, o sea, pese a eso. Sabíamos que teníamos un buen equipo, Ricardo ha ganado más de seis veces las seis horas peruanas, tiene mucha experiencia, Enrique ha estado entrenando mucho, yo era el rookie del grupo, tenía que ver qué pasaba, pero me desenvolví bastante bien en la carrera, creo que presioné bastante en el momento que tenía que presionar, y se hizo una buena ventaja para poder ganarlo. Nosotros un poco en broma, fuera de cámara se decíamos, para ti, entonces esto fue, como no estaba planificado y no estaba en agenda, fue como un pequeño entremez antes de lo que va a ser el circuito mundial. Pero en realidad, Enrique y Ricardo creo que tuvieron la visión de decir, si Nicolás acepta, él es un perfeccionista, igual lo va a hacer bien. ¿Tú crees que por eso tenían esa confianza, porque ya te conocen bastante bien? Somos muy buenos amigos y he trabajado mucho con ellos, saben que soy perfeccionista, los podía ayudar a pulir algunos detalles y estar ahí. Tanto así que trajimos a Fernando Muzano, mi copiloto, porque él estaba encargado de la radio. Yo estoy acostumbrado a correr, que me hablen, iba conversando con él. Y como Ricardo también es piloto de rally, también Fernando iba conversando con Ricardo. Entonces nos ayudó mucho, porque son seis horas. Funciona como un psicólogo al final, atrás. Porque está pendiente, está pasando atrás tuyo, alrededor tuyo, y te va avisando y se sale un auto en tal curva. Y las seis horas Fernando estuvo hablando las seis horas. Creo que fue uno de los que más trabajó. No te puedo creer, o sea que a Fernando hay que también incluirlo en este team. Sí, y aparte de eso también está el cuñado de Quique, que es Coqui, que hace toda la parte de logística de llantas. Entonces es un grupo humano muy grande. Y después venimos los mecánicos y todo. Entonces ha sido difícil, porque la carrera se ganó sobre todo en los boxes. La práctica es cambiar el piloto, echar gasolina y cambiar las cuatro llantas. Había que hacerlo muy rápido, ¿no? Y tiene un proceso. ¿Y la carrera la ganaron por mucho, por poco? Por tres vueltas. Por tres vueltas. O tres, cuatro vueltas. ¿Y qué siente un piloto, digamos, un piloto de autos, un piloto de autos, a fin y a cabo, pero un piloto especializado en rally, ¿qué siente cuando corre un circuito? Había nervios, ¿eh? Había nervios. Nunca había corrido. Como digo, tenía la responsabilidad grande de estar en un buen equipo, con un buen auto y con buenos pilotos y hacer un buen papel. Y depende mucho, no solo de uno. Son seis horas con bastantes autos. En rally, yo voy solo. Claro. No hay nadie que me cierre. Acá tienes que ir viendo qué haces de adelante o si viene otro atrás y se te pone al costado y hay que estar pensando mucho. Entonces era, la responsabilidad de todos era que no teníamos que golpear el auto y acabar. Hacer la mayor cantidad de vueltas sin tener algún roce con algo. Porque eso puedes abandonar, ¿no? Ahora, viendo el tema de los logros que has concedido en tu carrera, si nos enfocamos al plano local, bueno, tú has sido campeón nacional, ¿cuántas veces? Cinco. Cinco veces de manera consecutiva. Así, ya ganaste Caminos del Inca, ¿no? Debutante ganador de Caminos del Inca y ahora debutante ganador de las seis horas peruanas. O sea, siempre... ¿Te falta algo? ¿Te falta algo aquí? Mira, yo digo un poquito... Uno nunca para. Yo creo que uno quiere traer el triunfos al Perú. Había un equipo ecuatoriano con dos autos acá. Era la pelea de toda la carrera, fue duro. Y lo hacemos afuera y lo hacemos acá. Igual Ricardo, Quique, todos quieren salir a ganar, ¿no? Como cualquier piloto. Y uno busca lo mejor posible, ¿no? ¡Ah! ¡Gracias!